No sé lo que llevo adentro, porque mi vida va muy lento A mí me quieren ver preso, y lo bueno no lo encuentro Porque los malos me persigan, a mí no me importa lo que digan Si tengo que matar por dinero, que sepan que es por mi hija Siempre en las esquinas, por las que me investigan Buscando, tratando, pero no me lo quitan Cada día me llaman, siempre tengo cita El teléfono te apaga, por la ventana me pita Siempre tengo trabajo, por si acaso si te fallo Es porque tengo un fracaso, licón en el vaso Y con mucha gente gozando, bailando y tripeando Tienes problemas, mete la mano Tengo algo malo, que te quede claro Un 45 no tengo miedo para usarlo En 45 minutos rápido fallo No tenía tiempo para volar, pobre gallo Estoy en la calle como siempre No le tengo miedo a nada, a ninguna gente Yo soy un santo, pero no inocente No pasé la escuela, pero le doy mente Vente No sé lo que llevo adentro Porque mi vida va muy lento A mí me quieren ver preso Y lo bueno no lo cuento Porque lo malo me persiga A mí no me importa lo que digan Si tengo que matar por dinero Que sepan que es por mi hija They hating on my land Go, tell me something I can't do Trying to do what I do Maros go grab a candle English, Spanish, this is only a sample Barcode on your neck, I own you Stamp you Cause I'm one step ahead of you In any competition The best competitor come through It's Red Alert Swag Make them mommies flirt Swag's always be for them Niggas trying to surf Y no sé qué haré Y no sé qué haré Con esta ocasión Todo lo voy a tener Y no sé qué haré Y no sé qué haré Con esta ocasión Todo lo voy a tener No sé lo que llevo adentro Porque mi vida va muy lento A mí me quieren ver preso Y lo bueno no lo cuento Porque lo malo me persiga A mí no me importa lo que digan Si tengo que matar por dinero Que sepa que es por mi hija Con el bueno Algo nuevo Eso es loco, yo, man It's don't go Y no sé qué haré 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 Y no sé qué haré